Mira, los boricua trabajando, mira, los boricua, para que lo sepa, cabrón, mira como trabajan, mira, cabrón, humilde, humilde, no estamos hablando mierda ni nada, estamos trabajando humilde como se debe de ser, dale gracias a Dios, y estamos trabajando con muchos hermanitos dominicanos, mexicanos, de todo hay aquí, mira, trabajando cabrón, estamos mezclados aquí, mexicanos, dile gordo que es lo que, tu sabes, que se pasan hablando de nosotros, no somos trabajadores, oíste, nosotros le metemos a esto y más, oíste, el fuego, comienza, un mexicano que insultó todo Centroamérica, un mexicano que insultó todo Centroamérica, bien cabrón, ¿verdad? Espera, para que tu vea, papi, nosotros sí que le metemos bellano.